Me sorprendí mirando como un bobo Mientras bailaba sin pareja y sin parar La boca abierta, clavadas las pupilas En mis caderas Y te di un shock cuando clavé mis ojos Y no atinaste ni siquiera a sonreír Paralizado, parado como un tronco Te hiciste loco y no sabías qué decir Y yo bailaba, yo viendo el aire Y me mirabas como un bobo y sin nadar No decías nada, ya había hipnotizado Bailaba y te tenía como un bobo en la palma de mi mano ¡Un grito! ¡Un abrazo a todos los que están escuchando la joya! Sorprendí mirando como un bobo Y si te días que te miraba yo No preguntaste por qué bailaba sola, sola, sola Y te di un shock cuando pedí tu nombre Y no atinaste ni siquiera a sonreír Paralizado, parado como un tronco Te hiciste loco y no sabías qué decir Y yo bailaba, yo viendo el aire Y me mirabas como un bobo y sin nadar No decías nada, ya había hipnotizado Bailaba y te tenía como un bobo en la palma de mi mano ¡Bailaba y te tenía como un bobo en la palma de mi mano! En verdad que se siente un hermoso ambiente de magia Es que ya no hay más Gracias a todos Es que ya no se sabe el Estevita ni los Andrés ¿Cuál quieren? La gente pide a Capella esta noche ¿Te acuerdas que se vuelve a mí? Camina, camina, mejor camina, camina ¿Te acuerdas de camina? ¿Comenzaba la marina? Día trasía de pronto Se vuelve un tanto Es que esa no la ensayamos Esa es para el show Ya, pues ya están haciendo que hagamos todo el show Pues en vivo ¿Qué están haciendo que dar mal? El coro, el coro A ver, ¿cómo es? Pero tienen que ayudarme a cantar ustedes Ya, un, dos, tres, está Día tras día de pronto La vida se vuelve un tanto normal Y mientras yo sigo sentada En el filo del mundo queriendo escapar La luz de una estrella me dijo Que siga el camino de la realidad Pero se me escapan los sueños Y empiezo a gritar No quiero seguir pensando El tiempo se está acabando Yo no quiero seguir esperando Ya yo no aguanto más Camina 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 Camino yo Camina 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 Camino yo Camina 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 Camina